DRAGON BOLUDOS La película en Latinoamérica se estrena este 18 de agosto Por eso el trailer se lanzó recién ahora Y hay mucha repercusión en redes Porque entre las voces que aparecen en el trailer Vamos a conocer por fin a la nueva voz de Gohan Recuerden que en el año 2020 Alfonso Mendoza falleció El cual hacía la voz de Gohan de toda la vida De Gohan adulto Así que tenemos una nueva voz Según estoy viendo acá El actor se llama Luis Manuel Ávila Así que nada Vamos a ver este trailer con las voces en latino Y de paso vamos a conocer esta nueva voz ¿Estará buena? ¿Cómo estará? Vamos a averiguarlo porque vamos a reaccionar Al nuevo trailer de Dragon Ball Super Super Hero en español latino Acompáñenme Una película muy esperando el mundo ¿Esta? A ver Muy bien La voz de los dos bochines Escucha raro el trailer El trailer Está bien Se escucha raro el trailer El grito Bien Es Es Bien Dragon Ball Super Super Hero Dragon Ball Super Super Hero A ver muchachos Hasta acá mi reacción al trailer Dragon Ball Super Super Hero En español latino Las imágenes son las de siempre No les presté atención Estuve escuchando las voces Primero que nada Para ya que tengan mi opinión La verdad que la voz fue muy acertada Realmente la voz del actor Luis Manuel Ávila Esperemos que la película La rompa toda La descosa toda A ver Era muy complicado esta situación ¿No? Una voz tan icónica Si ponían una voz Que más o menos imitaba A la de Alfonso Mendoza Se iban a quejar Si ponían una voz Que no era nada que ver Se iban a quejar Así que es una situación muy complicada Pero creo yo que lo hizo bastante bien Los pocos segundos Los pocos diálogos Que tuvo en el trailer Me gustaron mucho Se me hizo como que está En sintonía con la voz Que tenía Gohan Así que por ese lado Me copó bastante Después Obviamente sé que estos trailers No es que sacaron parte De la película ya doblada Y lo hicieron trailer Sino que directamente Por arriba Doblaron el trailer Y nunca se termina De escuchar bien Y obviamente Eso Esa no es la intensidad No sé si se dice así De voz Que va a traer en la película Por eso ciertas voces Se escuchan un poco extrañas No solo la voz del nuevo Gohan Sino la voz de Piccolo Se escuchó rara La de Vegeta Los gritos Este Pero la verdad Es lo que todos queríamos ver Es esta Nueva voz de Gohan Recordando que Gohan es uno de los protagonistas De esta película Junto con Piccolo Según entiendo Así que Desde mi milde opinión Yo le doy el visto bueno Me gustó mucho Creo que la elección Fue muy acertada Así que Nada Le damos la bienvenida A Luis Manuel Ávila A Dragon Ball ¿No? Ya es parte De Los Dragon Balleros Podríamos decir Y el resto Bueno bien Se escuchó un poco La voz de Pan Bueno la voz de Goku A mente Mario Castañeda La de Vegeta Ya sabían Se escucharon las voces De los nuevos villanos De los dos no sé Robots O lo que sean O super aéreos Que sean esos dos por ahí El Ana el gordito El papá del gordito Así que Bastante bien Bastante bien Yo no tengo quejas Yo no tengo nada para decir Yo apruebo A mi me gustó mucho Esta nueva voz Y bueno Igualmente siempre vamos a recordar A Alfonso Mendoza Voz de nuestra infancia O al menos De mi infancia Si lo fue Así que nada La verdad que está muy bien Está muy bien Como dije El trailer se escuchó Un poquito raro Pero es porque Lo doblan encima Y no le meten No Mucha onda Por así decirlo Pero estoy seguro Que en la película Se va a escuchar Muy bien Ahora quiero Escucharlo Justamente Vale la redundancia A ustedes Que les pareció Este trailer Mejor dicho Las voces En latino De este nuevo trailer De Dragon Ball Super Super Hero A estrenarse El 18 de agosto Escopí 18 de agosto En latinoamerica Les gustó La nueva voz No les gustó Que opinan Pongan todo En los comentarios Y si les gustó Esta reacción Del día de hoy Quieren más Denle muchos likes A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse De nuevo Muy buen trabajo De Luis Manuel Ávila Esperemos que siga así Y que tengamos Una muy linda voz Para Gohan Un saludo chicos Nos vemos Ambos movimientos Muchos rascacielos Joga y divierte Anímate amor Juntos viajaremos Y nos reayudemos Tú tienes la llave Es tu decisión Y que sí ¡Vamos!